Música El planeta Tierra necesita que cambiemos nuestra mentalidad. Música Mejorar nuestros recursos naturales y cuidar el medio ambiente. Música Nuestro objetivo con este video es mejorar el comportamiento de los alumnos. Y toda la comunidad escolar participe y se una. En tan solo tres pasos. Música Reducir. Música Reciclar. Música Reutilizar. Música Con estos tres pasos reducimos el gran problema del mundo. La contaminación. Música Juntos mantengamos y cuidemos nuestras instalaciones. Para hacer un mejor colegio. Música Y comprometernos a luchar para salvar la madre tierra. Música Recuerda las tres R's. Música Reducir. Reutilizar. Y reciclar. Música 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 Gracias.